Logramos concretar con el señor alcalde del municipio de Malambo una conversación muy grata, ya que el alcalde está dispuesto a colaborarnos a todo el gremio de estaderos y villares en cuanto a la reapertura de nuestros negocios, a lo que estén legalizados y a lo que él tenga las directrices nacionales y gubernamentales para poder hacerlo. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos trabajar, poder abrir nuestros negocios y así poder llevar el sustento a nuestras familias. Nos encontramos presto a las respuestas que nos da la alcaldía y pues de antemano agradeciendo a nuestro alcalde por habernos escuchado, por haber tomado en cuenta las peticiones y las calamidades por las que estamos pasando y pues de antemano esperar una buena respuesta. Nos reunimos con nuestro alcalde Rumeni que nos presentó, le hicimos una petición y el hombre estuvo presto a darnos solución, nos planteó ciertos puntos que nos va a colaborar y estamos esperando que se cumpla, que el hombre pueda gestionar y que nos pueda ayudar de forma positiva.